¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just too flat away And if you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All the voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just too flat away I can't beat your mind, I can't beat your mind What you wanna do You can meet me up in a hotel With nothing in under your trunch pill And there's no way I know that I'm down for it, you know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!